Hola, mi nombre es Jamie Daniela Vega Bendaño, soy una ex alumna de EPI del año pasado. Yo quiero comentarles un poco sobre mi estudia en EPI para el Project Corazzo. Mi estudia en EPI, además de aprender más sobre la naturaleza y el impacto que nosotros, los seres humanos, tenemos en el medio ambiente, también aprendí mucho sobre trabajo en equipo y sobre herramientas que me van a servir en un futuro, como herramientas para investigación. Mi experiencia en EPI fue muy bonita y motivadora. Me ayudó a conocerme más, a desarrollar nuevos gustos, a conectarme más con la naturaleza y a conocer gente nueva. Para mí EPI es un lugar maravilloso, es un lugar que nos enseña a nosotros los jóvenes y a las personas que somos la fuente del cambio y que para un cambio de verdad tenemos que comenzar por nosotros. EPI nos enseña que para un cambio de verdad nosotros tenemos que ir poco a poco cambiando para luego motivar a más personas hacerlo. Es un lugar sumamente hermoso que te dará muchas cosas, que te ayudará a crecer como persona, a ser mejor persona y es una experiencia que muchos deberían tener. Estar tan conectado con la naturaleza, estar tan unido a ella, aprender a ser más autoconsciente de esta y que nosotros como seres humanos tenemos que valorarla. ¡Gracias! ¡Gracias!